Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Luis Ángel Vega Panta del curso Sistema de Información Geográfica Aplicado a la Gestión Ambiental, organizado por el Centro de Altos Estudios de Automática, CAE. En esta oportunidad vamos a ver el tema análisis multiliterio para la ubicación de un relleno de residuos sólidos, donde vamos a tocar la variable volumen de almacenamiento. Para ello, tenemos que tener la siguiente en consideración. El relleno de residuos sólidos debe tener como mínimo 100 hectáreas. ¿Ok? Nuestro resultado que realizamos en el mapa de algebra, tenemos que extraer solamente los polígonos que tengan 100 hectáreas como mínimo. Y para esto nos vamos a dirigir al ARMAP para realizar este procedimiento. Bueno, una vez en el ARMAP, para hacer nuestro último criterio, que es el volumen de almacenamiento, vamos a ponerle aquí, criterio 7, también en su valor. Criterio 7, perfecto. Lo que vamos a realizar es convertir el criterio 7 en un shapefile. Para eso me dirijo a conversion tools, me voy a dirigir a la opción from raster y vamos a convertir este raster a polígono. Nuestro raster óptimo, criterio 7. Veamos, aquí está, todos los unos son los criterios válidos. Así que los selecciono, porque solamente quiero convertir estos valores. Los selecciono. Y me voy a dirigir aquí a resultados. Y dentro del resultado, le voy a poner, optimo. Ok. Optimo 0, 1. Le doy guardar. Y le digo, ok. Listo. Nuestro raster ya lo convertimos en shapefile. Ahora lo que vamos a hacer es calcularle el área. Voy a crear un campo. De tipo. Double. Se va a llamar área. Y va a estar esta en hectáreas. Le doy ok. Yo quiero calcular. No me va a permitir poner las unidades. Dado que no tiene. Un sistema de referencia definido. Así es que hay que asignarle primero su sistema de referencia a este archivo. Nos vamos a. Data Management Tools. Proyección and Transformation. Y me voy a definir proyección. Agregó. Y voy a buscar. ETRS. Aquí está. Proyectadas. UTM. Europea. Y vamos a buscar. La 30 Norte. Esta de aquí. Lo voy a aceptar. Y le digo ok. Perfecto. Se definió el sistema de referencia. Ahora. Voy a calcular. El área. Y va a estar en hectáreas. Ok. Área en hectáreas. Listo. Y nos están diciendo. Que solamente las áreas mayores a 100 hectáreas. Van a ser las zonas óptimas. Para la ubicación del relleno de residuos sólidos. Entonces. Voy a hacer. Una selección por atributos. Y le voy a decir. Que las áreas. Mayores. Iguales a 100. Van a ser las zonas óptimas. Solamente son 5 polímetros. Perfecto. Y esto voy a exportarlo. Data. Export data. Nos vamos a dirigir. A resultados. Y le vamos a poner. Óptimo. 0.3 Guardamos. Y le doy ok. Listo. Como vemos. Estas son las. Zonas que tienen. Hectáreas. Mayores a 100. Aquí podemos hacer nuestros. Nuestros rellenos de residuos sólidos. Vamos a darle. En las herramientas. De cartografía. Generalización. Vamos a darle un smooth. Vamos a ver que cosa hace el export. Óptimo 3. Y le voy a dar un smooth. De 50. Vamos a ponerle. Y vamos a poner el óptimo 4. De manera ejemplo. Para ver que es lo que se hace. Le doy ok. Si me acerco. Puedo ver. Que está. Corrigiendo estos picos. Por ejemplo. Vamos a darle por último. Un valor más. O 3. Le pusimos 100. Ahora vamos a ponerle 200. Y le vamos a poner. Óptimo 5. Y le digo ok. ¿Ven? Cómo va corrigiendo esos picos. Creo que ahí está bien. Perfecto. Vamos a exportar esto. Y nos vamos a ir al shapefile. Y este va a ser. Nuestro. Último. Proceso. Zonas óptimas. Una de esas 5 zonas óptimas. Van a ser. Las consideradas. Para la ubicación. De los rellenos. De residuos sólidos. Ok. Si deseamos. Ver un mapa base. Lo podemos agregar. Aquí están. Las zonas. En las que pueden estar. Nuestro relleno de residuos sólidos. Bueno. La sesión de hoy. Ha culminado. Cualquier consulta. La pueden realizar. Mediante la plataforma. O a mi correo personal. O si desean. Hablar conmigo personalmente. Lo pueden hacer. A mi número celular. De una de la mañana. A 12 de mediodía. De lunes a viernes. Bueno. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la siguiente sesión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!